Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estoy contento porque vamos a probar nueva arma Nueva arma chicos, del evento, ¿vale? del nuevo evento, me mola Pero voy a elegirme la skin de la chica, ¿no chicos? Vale, la tengo equipada, hombre, es que ya que tengo el ramo de rosas y la nueva arma y todo eso equipado Chicos, fijaos, tengo esta arma y tengo el ramo de rosas Pues ya que estamos me equipo la skin, que por cierto, skin muy graciosa Con un ramo muy chulo, en plan de su estilo tal Esta arma es completamente increíble y el evento ha estado guapo, chicos, a mí me ha gustado bastante Pero ya ni te cuento el de la lotería, el del detective ese, de la lupa Ay Dios, me he como apostado, pero vamos a darle A ver, vamos a probar el arma, vale, vamos a hacer una cosa Vamos a probar el arma, para empezar, para empezar, tranquilos, en el mapa fiesta del cuchillo Si me conoce la gente, vosotros me conocéis, sabréis que yo ahí me enfado muchísimo, no aguanto, ¿vale? O sea que, vamos a ver cuántos segundos aguanto, ¿vale? Vamos a contar los segundos O sea, cuando me meta en el mapa, contad los segundos conmigo, ¿vale? Y dad like, por Dios, dad muchos likes, chicos, a este vídeo Contad los segundos a ver cuánto aguanto, ¿vale? Puede que aguante muchísimo, joder, puede ser, joder Podría ser, pero aquí me he enfado, tío, no puede ser ¡Ay! ¡Qué bonito! Joder, o sea, ahí, y tiene, vale Bueno, que me choco ¿Esto qué mierda es? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Quién me ha puesto este marco también? Joder, macho Bueno, el toro viene por aquí Atentos, atentos todos ¿Qué mierda es esta? Ah, bueno, de momento va bien Es que claro, vale, vale, ya le he pillado, ya le he pillado No tiene daño de área, hay que acercarse muchísimo al objetivo Me cago en su padre ¡Tío! El toro, me cago en tu padre, tío El toro, tío, por Dios Quitar el toro, tío Oye, chicos Podéis decir Es que no solo decís vosotros a la compañía Que quiten el toro, que vas aquí O sea, decir Yo solo puedo decir Pero es que a mí no creo que me hagan caso tampoco O sea, vosotros sois más gente No solo una persona Decidlo más gente, tío Hacer un hashtag o algo, macho Que quiten el toro de mierda ¡Hostia! Pues esta arma no es buenísima, chicos O sea, decir Una pregunta ¿Esta arma no será aquí ahora mismo Un arma buenísima? Lo digo porque acabo de matar a muchísima gente Muy rápidamente O sea Esto está bien No está mal Yo pensé que iba a ser un poquito peor, ¿no? Porque como estoy acostumbrado Que normalmente tampoco son tan buenas algunas ¡Uy, tío! ¡Qué paliza, mítico! De hecho, pues Si, costa muchísimo A ver Vamos a hablar un poquito De si me gusta o no Me encanta Está muy chula La skin mola un montón Me gusta la animación de El ramillete Me cago en tu padre El toro de mierda El ramillete, chicos Mola un montón Porque tiene sentido Si os fijáis bastante Bien Son cuchillos Lo que hay en las flores O sea Yo pensaba que eran como pétalos O como cualquier tontería Yo pensaba que eran una cosa de animación y tal Pero no No, no, no Son cuchillas Son como cuchillos de counter De hecho O sea De oro, ¿veis? Ahí O sea Está muy OP el arma Me gusta Ah, pues De momento ya estoy aguantando Es que, claro Aquí viene el meme de Enrique Bubi Como está matando con el arma El arma es buenísima Y no se enfada Sí, sí Tiene muchísimo que ver Bueno, el toro me enfada un poquito más Que vosotros Pero bueno Está bien, chicos A ver Lo que decía El arma te deletea Mira este porquito No ha podido aguantar ni con el wifi Y ya lo ha matado El toro me está tocando un poquito Lo que vienen siendo los huevos La verdad No voy a mentir, chicos Tampoco hay que mentir O sea Si se dice Se dice Las cosas son como son Y hay que decirlas El toro me está tocando Bastante la moral Para ver Porque cada vez que me meto Por el centro de la plaza Me atropella Y lo peor de todo Es que yo no soy ¿Veis? Yo no soy una persona Que vaya a decir Venga, pues no vayas por el centro de la plaza No Porque se me olvida Yo juego mucho Con el arma este Voy toviciado Voy corriendo Me emociono cuando estoy matando Estoy comentando también en un vídeo ¿Veis? No me doy cuenta de cuando paso Es que ¿Sabes lo que pasa? Esto es lo típico de cuando eres pequeño Que tus padres te dicen Bueno Cuando eres pequeño Y cuando eres grande Y os lo digo yo a vosotros también Chicos No tiene que ser vuestros padres Para que os lo digan Cuando vayáis a cruzar la carretera Evidentemente Mirad para todas partes Hacer así Así Y cruzáis O sea, evidentemente O sea, eso lo dicen los padres Yo lo digo yo Lo dice todo el mundo ¿Vale? Eso es obvio Bueno, pues en este mapa lo mismo, chicos En este mapa es como si fuéramos niños pequeños ahora mismo Que nos superamos eso Y que nos lo tienen que decir a la cara Es decir En este mapa es como si fuéramos niños pequeños A ver, atentos Los papás han dicho que no podíamos Que Vale, pasemos Qué vergüenza, macho Me hace gracia por una parte Pero, tío, joder Y encima me ha atropellado ¿Veis? Y aún así me ha atropellado igualmente Como la vida misma O sea, en este mapa podíamos decir Que es como la vida misma Joder Vale, a ver Tío Está guapísimo el arma Pero no es que esté guapísima Porque tenga daño de área O porque mate mucho Que también Sino que Es que Destruye bastante O sea, destruye mucho Y no es tan difícil de utilizar A mí me gusta, chicos ¿Qué tenéis que decir vosotros? ¿Os mola? A mí me mola un montón, eh Es decir La veo bastante OP Sí que es cierto Que no es como la mejor En aspecto Pero bueno Oye No sería como O sea Es como una especie Es como, chicos Es como una especie de Como diría De guiño Al mapa Al arma antigua O sea ¡Hostia! ¡Qué bonita que brilla! Claro, es que tiene súper puñetazo No me acuerdo de eso ¡Bum! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ay, Dios! Está súper OP Chicos Tiene súper puñetazo, eh Que no me acordaba Del súper puñetazo Que esto está muy bien, eh Fijaos cómo brilla Es muy bonita Y me gusta un montón La verdad O sea Sin mentir Fuera de coñas Está guapa, eh Una pregunta ¿Es mítica, chicos? ¿El arma? Es que si no fuera mítica Ay, qué pena Es mítica A ver Mejor Mejor, mejor No digo que Yo no quiero que sea mítica Me refiero Que si hubiera sido legendaria Ya tendría una victoria Y podría intentar ganar otra Luego ganar otra Y así me daría la misión De ganar tres partidas seguidas Con legendarias Que es la del pase de elite Bueno, no pasa nada Ya lo haré, ya lo haré Esa misión la tengo que hacer Esa misión, chicos Tiene un poquito de truco, ¿vale? Cuando llegue el momento Volveré a aclarar otra vez Cómo se hace Porque es que Hay gente que me lo dice, tío Y me da pena O sea, yo quiero ayudar a todo el mundo Pero hay gente que me lo dice Mira, en Instagram Me comentaron también Cómo se hacía esa misión Tío, me da pena Yo quiero decir Que todo el mundo lo sepa Es que hay gente que se equivoca A veces Es que esa misión, chicos Es un poco Es fácilísima No vamos a mentir Es muy fácil, ¿vale? Igual te tiras Un poquito de minutos Bastante minutos No pasa nada Pero es fácil Es fácil Y además se puede guardar Es una misión que se guarda, ¿vale? Se queda guardada No sé si se queda guardada Bueno, una piedra en el camino No sé si se queda guardada, chicos Hasta que se apague el móvil O sea, decir Que tú Te salgas del juego O tienes que tener el juego abierto Eso sí que no lo he probado Pero Mientras tengas el juego abierto Se queda guardada la misión Entonces, claro Es sencilla Si queréis lo digo rápidamente Tenéis que quitaros las mascotas Y los objetos Los gadgets No Los módulos, mejor dicho Y no utilizar gadgets, evidentemente Solo utilizar el arma legendaria Y ya está, tío Ya está Y con eso ya lo tenéis hecho Ah Y cuando vayáis ganando Ganáis una partida Por ejemplo Bien Ahí muy bien Una partida ganada La próxima partida Si la vas perdiendo Salte de la partida Antes de que se pierda Antes de los últimos segundos Antes de que tú digas Hostia, la hemos perdido Te sales corriendo Y te metes en otra Porque como te quedes Ya se reinicia Ya tienes que ganar otra vez O sea, tienen que ser seguidas Pero el truquito está en que Te puedes salir No hace falta que lo hagas Seguida de verdad Así que bueno Y esto, bueno Esto lo digo porque la gente lo sepa Porque hay mucha gente Que me dice Enrique, yo no sé Cómo se hace la misión No me salta Ya, ya A mí tampoco A mí también me pasaba No me saltaba Pero, y luego descubrí Que era por lo más random Que había visto en mi vida O sea, era algo tan increíble Era porque los módulos De algunas armas Sueltan un cargador que explota Y tú podías matar a alguien Con ese cargador Y ya no te contaba Como arma legendaria Es increíble lo que son las cosas Está bien hecho eso Eso me gusta, tío Pero es muy lioso Pero bueno, chicos Hablando de otras cosas ¿Os mola a vosotros el arma? A mí me gusta Mucho A ver No tiene daño de área Ni es tan espectacular ¿De acuerdo? Y bueno Pues no lo es Pero qué, tío Es súper bonita Es graciosa Le queda bien a la skin Y encima revienta muchísimo Puedes llegar a matar mucho con ella Aunque en esta partida Me están reventando Evidentemente es una partida que Es una partida, chicos En la que No es buena esta arma Evidentemente O sea, esta arma solo es buena En algunas partidas O en algunos momentos O incluso en algunos mapas Tú no puedes venir a este mapa Con gente pegándose de hostias Con todo tipo de armas E intentar ganar Es complicado ¿Sabéis lo que me refiero? A no ser que te salga gente muy malita Que no sabe mucho jugar O que es como yo básicamente Que no hace ni dos cat spam Ni hace nada Entonces, claro Si os ocurre Entonces sí que podrías llegar a reventar A mí el arma me ha gustado un montón Mira, es que quita mucho daño Sí, es que quita casi todo A ver Quiero ver el súper puñetazo Míralo Buah Mira cómo brilla, tío Mira cómo mata el súper puñetazo Quita un poquito más de lo normal Pero no tanto Bueno, pero es muy buena, eh Buah, me gusta, tío Me gusta que ataque, ataque Y el súper puñetazo lo haga de lado ¿Veis? Ataca, ataca Y el súper puñetazo lo haga de lado Vale, donde la gente no se va tanto Entonces puedes llegar a reventar ¿Qué pasa? Que el arma no tiene daño de área Evidentemente Tienes que acercarte mucho Esta arma es muy melee Muy melee Hay armas más melee que otras ¿Vale? Que aunque sean melee Aún tienen un poquito más de daño de área Y tú puedes matar un poquito más de lejos Esta tiene mucho melee Esta es muy de cerca, tío Me hace gracia Me gusta un montón el arma Así que nada Dejadme en los comentarios Si a vosotros os mola A mí me ha gustado Pero lo que decía Fijaos en esto Esta arma es como esta Pero bueno, evidentemente no lo es Obviamente, digo Me refiero Que antiguamente, chicos También existía un ramo de flores ¿Veis? Qué guapo, eh No voy a hacer ningún versus Porque esto es una gilipollez Esta arma es una mierda, evidentemente Incluso subiendo a Mítico Seguramente será una mierda Pero está guapo, tío Me mola Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!